Villurbanos.com, la página que te apoya Un millón por ciento vale educación y no abre inteligencia Con la barriga vacía el mal comió no piensa El voto no se vende, el lógico se supone Pero solo como carne cuando llegan las elecciones Falto como abrazo de político en campaña Muchos son serios pero cuando ganan se dañan Explotando a whisky negro ellos parecen racistas Y más que en horas antes la disco prenden velita Tus palabras son ficticias como besos de novela El que me un millón día va hasta abajo de mi suela Mis rimas son alimenticias como la pena Tú eres temporal y eres castable como una vela Estamos cansados de todos los abusos policiales Se ven decentes con sus trajes y sin animales Gasolina gratis, impuestos gratis Ganaste y en un par de meses tienes más caras Yo no me voy a ir a ver, no me voy a tener la vez Ya me han usado tanto que no sé ni quién cree Los políticos robando, los policías abusando Este mundo ya se está acabando Dios mío ayúdame a mantener la culpa Ya me han usado tanto que no sé ni quién cree Los políticos robando, los policías abusando Este mundo ya se está acabando El religioso millonario por la ofrenda son falsos Habiendo gente sin techo y de cárcel El sacerdote que biología es niño y preso no cayó Muchos quieren gastar fortuna con el nombre de Dios Solamente creo en yo nada más En yo nada más, en yo nada más A mí no me quiere engañar En yo nada más, en yo nada más En yo nada más, en yo nada más Oh, 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 oh Ese partido se fundó para servirle al pueblo No para que el pueblo le sirva a él Y no estoy con Leonel porque es un traficante Si no estamos viviendo en un país libre y soberano Entonces vamos a pelear Dienes que más arco tráfico que nos está gobernando Vamos a vivir Bionico, Anico Dame una niña Que lo que es igual de Green Money Villulbano.com La página que te apoya